Y ya 28 días, 28 días de este el décimo mes del año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes, querido Victorio, en todos los temas, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud y, por supuesto, lo que nunca, nunca, triste y lamentablemente puede faltar o falta, es los temas de corrupción y de la mano, de la mano la inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar, de verdad, de los que intentos por combatir y acabar la corrupción, esto continúa. Pareciera, incluso, como se los he comentado, querido Victorio, como si fuera, pues, parte, valga, un requisito para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de una, pues sí, de un gobierno, querido Victorio. El ser corrupto, el ser corrupto, pero en nuestro país, hay incluso, por supuesto, estados más corruptos que otros, estados donde sí, prácticamente, en su currículo, tiene que ir allí, corrupto. De verdad. Es el caso del estado de Michoacán, uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Uno de los estados que, lamentablemente, pues, ni siquiera el intento, ni siquiera el intento hace por combatir este tema. Y lo digo, usted lo sabe, lo hemos denunciado, lo hemos señalado. Bueno, usted que ha sido víctima y que ha estado aquí en este estudio, lo ha hecho, querido Victorio, con el tema de las extorsiones, que salen y van desde cualquier institución, Pero más, en esta dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública, que es tránsito del estado. Donde a la cabeza, sí, esta titularidad la ocupa, quien presume, quien dice ser, quien asegura ser compadre del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo. Este hombre, con un historial, de verdad, querido Victorio, de corrupción, en serio. Es el más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán. Este personaje, que repito, dice ser compadre, así lo presume, así lo dice, ser compadre de Silvano Aurelius Conejo. Y usted que ha sido víctima de extorsión, sabe que le han quitado, por supuesto, lo que no tiene. Que le ha tocado hasta conseguir para que le liberen su vehículo que utiliza para trabajar, que utiliza para hacer llegar el pan de cada día a su hogar. Le ha tocado conseguir para sacarlo del corralón. De estos corralones, de los que están amafiados precisamente con este sujeto, Jorge Alvarado Cerrato. Sí, las denuncias y lo que el propio Jorge Alvarado Cerrato presume de ser compadre, de ser compadre de este, el titular del Ejecutivo. Triste y lamentable, pero bueno, es una realidad que se vive día a día. Y que, ¿sabe qué? Esto, el tema de corrupción, de las extorsiones, es incluso en los diferentes municipios donde ni siquiera el gobierno del Estado, perdón, en este caso, tránsito del Estado, tiene convenios con los municipios. Porque para poder operar, para poder, tránsito del Estado, hacer actividades de vialidad, de vialidad en los municipios, tiene que haber previamente un convenio. Cosa que no lo hay. Y es el caso, no lo hay en muchos municipios. Es el caso, Adres, por supuesto, de Jorge Alvarado Cerrato. Pero bueno, así, así las cosas, querido Victorio, por todos lados. Le va a argumentar una y otra, y otra cosa, pero no se le va vivo. No se les va. Yo sé, lo que les digo, le hemos exhibido bastante, incluso en el momento, en el momento que están de manera infragante haciendo la extorsión, hemos exhibido bastante, usted lo ha visto. Pero eso, como le digo, no le ha importado al titular del Ejecutivo de Michoacán. Digo porque Jorge Alvarado Cerrato no respeta ni siquiera a sus superiores, no respeta a nadie en la Secretaría de Seguridad Pública precisamente por eso. porque dice ser compadre del gobernador del estado de Michoacán. Pero bueno.